¡Viva el Partido Popular! Y me comprometo, querido Mariano, algo más. Esta comunidad que se ha puesto en marcha y que nadie va a parar, que ha generado empleo y prosperidad, siempre, siempre, siempre será leal al proyecto colectivo más apasionante y bonito que hay en el mundo, que se llama España. Esta comunidad va a demostrar que se puede ser leal y próspera con esta tierra y además serlo con el resto de los españoles. ¡Viva el Partido Popular! ¡Viva el Partido Popular! Gracias.